¿Qué tal compañeros? Así es, a esta hora cuando son 2 y 33 de la tarde, 2 y 33 de la tarde, este es el panorama aquí en Durán. Como lo pueden ver, decenas de militares a esta hora se encuentran apostados, acaban de retener a varios sujetos, quienes aparentemente habrían lanzado piedras, habrían lanzado objetos contundentes a los militares. Hay desmanes aquí en una de las calles adyacentes a la avenida principal de Durán. Vean ustedes, decenas de militares apostados en esta calle, el negocio se ha visto perdido como tal, los comercios, los locales han cerrado porque los desmanes se siguen registrando aquí en Durán. Cuando son exactamente, estamos en vivo, 2 y 34 de la tarde, los manifestantes estaban lanzando bombas, molotov, botellas con combustible, agrediendo a los militares. El ambiente como tal está contaminado ante las bombas que habrían lanzado estos sujetos que ya han sido identificados. Hasta el momento van 11 personas retenidas, así como lo están escuchando, 11 personas retenidas, 10 hombres y una mujer identificados, aparentemente por lanzar piedras, objetos contundentes a los militares, a los policías. El ambiente está contaminado por las bombas que se lanzaron, por el gas pimienta que se ha lanzado aquí en la zona para de alguna forma tratar de retirar a los manifestantes. Los manifestantes, hágales zoom por favor, Rodolfo Soto, mi camarógrafo, se encuentran en la parte final de este punto donde están lanzando piedras. Los sujetos no se quieren retirar de este punto. Nos han indicado incluso la policía y los militares que la prensa se retire porque el lugar está así caotizado. Incluso en las calles se puede observar claramente las piedras, son rocas que han lanzado a los militares. Más temprano también dimos a conocer la quema de llantas por parte de estos sujetos que piden cruzar por el paso, cruzar por el puente de la Unidad Nacional, puente que ha sido bloqueado. Nosotros conversamos con el jefe del operativo y él nos ha reconfirmado. 11 sujetos han sido ya retenidos. Repetimos, 10 hombres y una mujer. La zona está así, caotizada. Así que esta es la información que se genera acá en Durán, Cantón de la provincia.